Existen muchos mitos en torno a cómo se adquiere o no una infección de transmisión sexual. Entre los más escuchados están el que basta con que una persona se vea limpia para confiar en su autocuidado, que se puede omitir el uso de condón cuando se trata de una pareja estable, que con el condón no se siente lo mismo y entre otros la frase tan recurrente de que a mí no me va a pasar. Cuando se adquiere una infección de transmisión sexual, pocas veces se comunica a la pareja o se busca a un especialista. Por ello es importante hablar sobre la prevención y el autocuidado.